Bueno, está claro que es un momento bastante jodido por la situación, por ver cómo se aleja la liga prácticamente. Se pone muy complicada y es cierto, la gente en ese sentido quiere ver a su equipo ganar y es obvio que cuando los resultados y los objetivos no se cumplen, pues que reaccionen de esa manera. Nosotros somos los primeros que estamos jodidos. Al final, pues cada uno intentamos dar el máximo y yo como capitán lo único que puedo decir es que me siento orgulloso de todos mis compañeros desde el primero hasta el último, desde el que más minutos tiene al que menos juega. En ese sentido, yo creo que todos intentamos ayudar de la mejor manera posible y hay veces que las cosas no salen. Pero la idea es estar unidos e insistir en que la temporada sigue estando abierta, tenemos la Champions por delante, la liga aún no ha terminado y intentar preocuparnos por alcanzar un buen nivel para que no sucedan cosas como esta. Si hay alguien que conozco bien es a Cris y yo creo que es el primero que cuando tiene que arrimar el hombro lo hace y creo que por encima de la autocrítica que tengamos que hacer todos a nivel individual, después todos pensamos en nivel colectivo, en la unidad, si queremos conseguir el éxito, si no, pues cada uno si va por su cuenta yo creo que eso no ayuda a nadie. Yo insisto que me gustan los colores y cada uno tendrá una opinión diferente. Y insisto, yo siempre he hecho mucho hincapié en la labor de los canteranos, en la labor de jugadores que quizás tienen pocos minutos y cuando salen pues da la cara. Y como te he dicho, como capital lo único que te puedo recalcar es el orgullo que siento cuando veo a chavales que trabajan, que curran bien y que cuando salen intentan aprovechar los minutos que tienes como en este caso Lucas Vázquez, Jessé o Borja Mayoral. Pues la única manera de convencer al fin y al cabo a la gente es hablando en el campo. Obviamente tenemos que salir a hablar porque la gente quiere explicaciones, pero en esta situación hay muchas veces que sobran palabras y cuando realmente debes hablar es dentro del terreno de juego. Es cierto que ahora es cuando más unidos tenemos que estar, empezando por nuestro entrenador y terminando por todos los jugadores y enfocar la liga pues de tal manera de que obviamente está muy muy complicada, prácticamente imposible, pero quedan muchos partidos por delante y hay que terminar pues recordando el escudo que llevamos y manteniendo una buena imagen y sabiendo que hay que mantener un buen estado físico, una buena forma para encarar la Champions de la mejor manera posible. Pues si algo representa este escudo y esta institución, son valores, es orgullo, es corazón y en ese sentido es cuando realmente debemos de estar más unidos, sacarlos todos e intentar y conseguir y creer realmente que se puede conseguir algo todavía. Mi ADN pues es intentar hacerlo de la mejor manera posible, yo creo que todos mis compañeros pues piensan como yo en ese sentido, tendrías que preguntarle, pero nadie creo que salta al campo con ganas de hacerlo mal y a todos nos gusta ganar porque realmente es cuando más a gusto se vive, cuando las cosas ganan y el sacrificio diario que conlleva estar a un buen nivel pues te premia con victoria, pues se vive mucho mejor. Bueno, yo creo que siempre perder es doloroso, más en las circunstancias en las que estamos, yo creo que es difícil de asimilar, pero bueno, es la realidad, hay que afrontarla y hay que levantarse de eso y seguir adelante que todavía quedan cosas, quedan muchos partidos y títulos por disputar. No, yo creo que cuando Zidane llegó, yo creo que todos entramos en un ambiente diferente, el equipo tampoco es que esté jugando mal, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, tratamos de controlar los partidos, al final no podemos llegar a las victorias, pero la situación es mejor. Bueno, yo pienso que siempre los compañeros que vienen jugando, obviamente tienen más ritmo de partidos y cosas, yo creo que en este equipo todos tienen un excelente nivel, pero si bien es cierto, jugadores como ellos, obviamente aportan bastante al grupo, en un torneo corto se pueden hacer más cambios, pero a lo que va de una temporada que es muy larga, jugadores importantes siempre se sienten las bajas. Bueno, yo creo que la liga está muy complicada, todos somos conscientes, no nos vamos a engañar, pero si estamos en el Real Madrid hay que seguir hasta el final, yo creo que tenemos que sentir esta camiseta, tenemos que tener orgullo, saber que en la vida hay momentos complicados, pero hay que salir de ahí, nos queda la Champions también, queremos luchar, queremos ganarla, entonces aquí es donde se tienen que ver los jugadores, donde tenemos que salir a dar la cara en los momentos complicados, y saber que no solo con el nombre se van a ganar los partidos, sino que hay que lucharlos, los otros equipos los luchan, y nosotros también tenemos que hacerlo igual, y hay que sacar esto adelante, o sea, tenemos que tener orgullo y saber que somos jugadores del mejor equipo del mundo y tenemos que demostrarlo en la cancha.